Hola, sí, señores, aparece quién es el maestro Valls, Valls Técnica, Técnica Barletes, porque sí. Señoras y señores, hoy estaba hablando con un alumno que había visto un tutorial de, de dónde importa, de alguien que decía que había que ponerse una toalla acá, porque dice que eso ayudaba a la postura para estar rígidos así, rígidos no, pero la postura, entonces, me vino bien el ejemplo este, porque después otro alumno me mandó otro video, me mandan cosas, otro video de un tutorial de otro colega, que hacía un agudo agarrándose de unas argollas de estas de olímpicas y daba la nota, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Ni una cosa, ni la otra, o ambas, o sea, ¿qué te quiero decir? La toalla acá para mantenerse rígido, depende, porque vos después cuando vas a cantar, no vas a cantar así, sin la toalla, pero rígido. El cuerpo tiene que estar lábil. Digo esto porque estoy hablando, pero estoy explicando, porque hay gente que me dice que hablo mucho y que no, ya lo dije en todos los videos, pero dicen que hablo y no explico. Explico siempre, y siempre te estoy tirando cosas desde la experiencia de un maestro que cantó por todo el mundo. Escúchame, toalla, de acá, te va para dejarte más rígido, y capaz que sí, y capaz que no, porque no vas a cantar, supongamos que cantás en ópera, no vas a cantar todo el tiempo en una postura así, rígido. Yo tuve que cantar en la cama, acostado en una cama, acostado en el piso, sentado, no sé, bajando las escaleras, yo qué sé, de todas maneras tuve que cantar. Entonces, ¿qué sucede, señores? Y la otra, de agarrándose de unas argollas, así como hizo el colega que mostró. No está mal, porque también eso demuestra que uno puede y debe emitir una nota, unas notas, en diferentes situaciones y en diferentes circunstancias. El cuerpo no puede estar rígido, no puedes estar rígido como un soldado, ¿entendés? Y tampoco puedes estar así de cualquier forma. No, o podés estar, sí, de las dos formas, pero siempre que te lo pida el concepto de lo que estás cantando, ¿entendés? Si estás cantando una ópera y estás haciendo el rol de un soldado, vas a tener que estar rígido. A mí me ha pasado, ¿entendés? Por ejemplo, en Carmen, el rol de Don José, que es el rol del tenor, es un militar, entonces tenés que estar. O en Madame Butterfly, que el rol de Pinkerton, que es el rol del tenor, el tenor es un marino de la Marina de Estados Unidos, entonces es un marino, tenés que estar con una postura un poco más erguida, ¿se entiende? Tenés que cantar así. Pero también he tenido que cantar otros roles en donde tenía que estar medio tirado en el piso o del todo tirado en el piso, tenés que saber cantar también. Porque ahí influye en tu respiración, costo diafragmático abdominal, costo diafragmático abdominal, y que esa respiración, que oficie de apoyo, estés de la forma que estés. Pero no, y mirá cómo te explico todo, pero no acostumbres a tu cuerpo a que emita las notas siempre de una misma forma. Y para eso te voy a grabar un video rarísimo para mostrarte diferentes cosas. O sea, vamos a tomar, por ejemplo, un La, ¿no? Frío siempre. Acá estoy sentado. Yo te hago... Pues bien, si ahora yo voy a sacar el celular, el device, y vamos a hacer diferentes cosas. Vamos a hacer diferentes cosas. Por ejemplo, yo ahora voy a sentarme en el piso, ¿entendés? Es más, vamos a hacer esto. Pero ahora vamos a hacer una cosa más rara. Me voy a apostar. Esto no lo vas a ver nunca, mirá. Ahora vamos a hacer otra cosa. Esto es lo que te tiene que hacer un vocal coach. Estas son las cosas que te tiene que hacer un vocal coach. Mostrarte. Me agacho, ¿me entendés? ¿Qué más podría hacer para mostrarte que es independiente? Ah, me pongo rígido. ¿Te das cuenta? Yo siempre te digo que no busquen arriba, porque el sonido no está arriba, pero te lo estoy haciendo para que veas que también lo puedo hacer. Entonces, ¿por qué puedo hacer todas estas demostraciones que te está haciendo el maestro Valls con el celular en la mano, con cero, cero, cero tecnología? Porque esto es lo que uno tiene que mostrar cuando enseña canto. Mostrar in situ las cosas. Mirá cómo se me cae todo, producción. Si yo te muestro y te digo estas cosas, pero no, si te las digo y no te las muestro, queda a medio camino. Entonces, esto es lo que tenés que ver en los tutoriales. Gente que te diga cosas, como la que te acabo de decir yo, pero después venga y te las muestre. Ahora soy incapaz de poner el celular acá. Por lo tanto, lo voy a tener que seguir agarrando hasta el final. Entonces, esto que te mostró el maestro Valls, es lo que te tendré que mostrar la gente toda. Yo no estoy criticando, ya lo he dicho. Pero esto es para que la gente que dice que yo a veces hablo y explico mucho, acá te explico todo, totalmente acostado, sentado. No me puedo poner de paro de mano porque, ¿cómo agarro el celular? Si no, podría mostrarte más cosas. Entonces, ¿entendés? Es así. Ah, podríamos también poner una, no acostado en el piso del topo, sino, por ejemplo, tirado más para atrás. Por ejemplo, así, ¿ves? Ah, 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 ah sentado, acostado parado, caminando ah, porque caminado también es otra vez entonces yo te tomé esta nota porque fue la que me salió la que me surgió no es muy aguda, tampoco es demasiado grave no es nada grave de hecho y ahí tenés, el maestro va frío, viene y te muestra todo hay que apoyar bien el sonido hay que apoyar bien el sonido la colocación usa la que quieras pero yo estoy usando una colocación un poquito más impetuosa para que lo entiendas y es eso, es eso, no hay que estar ni rígido entonces hay que estar, el cuerpo tiene que estar lábil, maleable al servicio de la voz, pero para ello necesitas tener una buena respiración costo diafragmático abdominal saber dónde colocar la voz independientemente de la postura en la que estés, porque si, ah no, si estoy acostado no canto, si estoy sentado no puedo no, la voz tiene que comportarse siempre igual dependiendo de cómo estés seas cantante de lo que seas, si sos cantante de ópera como en mi caso, he tenido que cantar acostado, etcétera podés googlearme, vas a ver que tengo en youtube, googlearme, en youtube vas a ver que tengo por todas partes del mundo hasta en la cama he tenido que cantar en Israel en Suiza, etcétera, etcétera señoras y señores, vals, técnica técnica vals, y para toda la gente que quiera aprender canto un servidor, vals, quedó mal producción que yo diga que lo hice bien y que decidís esperar no, ahí no me puedo trepar para hacer esto producción y no puedo, me callo